Es necesario capacitarse para ser mejores servidores públicos, destacó el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González, al inaugurar el taller Cultura de la Igualdad y no Discriminación, Compromiso de los Servidores Públicos, que fue impartido a los inspectores de varios ramos, departamento que tenía muchos años sin recibir capacitación. El taller fue impartido por el coordinador del Centro de Divulgación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Gerardo Andrés Herrera Pérez y fue el primero de una serie de capacitaciones que se destinará al personal del departamento señalado, que es una de las áreas más sensibles de la administración municipal, toda vez que se encargan de aplicar los reglamentos municipales ante la sociedad. El taller constó de tres horas y media y se impartió en el Centro de Capacitación Municipal, en donde el Edil instruyó al personal a que aprovechen los conocimientos adquiridos para aplicar los reglamentos municipales con un trato sencillo y cordial, respetando en todo momento los derechos humanos. Ante el secretario del Ayuntamiento, Genaro Campos García, y a la secretaria de Administración Municipal, Perla del Río Ambriz, el municipio reconoció que los inspectores municipales hacen una labor importante y por la naturaleza de su trabajo, dijo que deben estar bien preparados para fomentar la cultura de la legalidad en este municipio. Víctor Manriquez subrayó que conoce muy bien el Departamento de Inspectores, ya que hace 10 años se inició como servidor público en esta área y agregó que el programa de capacitación debe ser visualizado como una gran oportunidad para ser mejores, tanto en el aspecto laboral como en el personal.